Aleluya, gloria a ti señor Jesús, aleluya, aleluya Santo eres Dios, aleluya Gloria a ti señor Jesús Gloria a ti señor Jesús, aleluya, aleluya Gloria, gloria a ti señor Jesús, aleluya Gloria a ti señor Jesús, aleluya El tema de hoy El reino de Dios Gloria a Dios. Aleluya. El reino de Dios. En Hechos 14.22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le voy a leer otra vez. En Hechos 14.22 nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas aflicciones tienen justo, pero Dios, Jesús, ha vencido todas ellas y así nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le digo a todo aquel que nos está escuchando a través de la internet, ¿verdad? Que si tiene alguna aflicción, alguna enfermedad, algún problema, que se lo dé y se lo deposite al Señor y Él hará a su tiempo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que Dios los bendiga en esta noche y que se puedan gozar con nosotros a través de su palabra y a través de la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por permitirme alabarte, Señor, por el aire que respiro, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque sin Ti nada somos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Ti, Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Gloria a Ti, Señor. Voy a cantar esta alabanza. Porque muchos tenemos tribulaciones, ¿verdad? Y pasamos por momentos, pero el Dios es el que da la fuerza, la fuerza del Señor, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces yo quise rendirme, dejarlo todo atrás y salir corriendo, soltar la espada y ya no batallar. Pero en mi alma había un fuego que ardía tantas veces que dije, no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Pero por dentro, el fuego decía, sigue peleando, si no te detengas, si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego, que mi alma ardía. Muchas veces yo quise rendirme, dejarlo todo atrás y salir corriendo, soltar la espada y ya no batallar. Pero en mi alma había un fuego que ardía tantas veces que dije, no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo. Pero por dentro, pero por dentro, el fuego decía, sigue peleando, si no te detengas, si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego, si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego, si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Yo necesito de este fuego, yo necesito de este fuego. Yo necesito de este fuego, yo necesito de este fuego Si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego, que mi arma ardía Si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubieras ido por el fuego, que mi arma ardía Si no hubieras ido por el fuego, ¿dónde estaría, Señor? Gloria a ti, Señor Jesús, aleluya Santo, santo, santo eres Dios, aleluya Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor, aleluya Gloria, gloria a ti, Señor Jesús, aleluya Voy a cantar una alabanza que aunque muchos no se la saben, pero Es una invitación a Dios a que entre en mi vida, gloria a Dios Es una invitación para que Dios entre a nuestra vida, gloria a Dios, aleluya Santo eres Dios, aleluya Gloria a Dios, aleluya Qué fácil es decirte Dios del cielo Y amar en tiempo de despedida Hacer tu voluntad, sueño y amor Me rindo hoy, ante tu alabanza Que fácil es decirte Dios del cielo Y amar en tiempo de despedida Hacer tu voluntad, sueño y amor Me rindo hoy, ante tu alabanza Establece tu voluntad, establece tu orden Y ven, gobierna mi casa Toma mi corazón Y siéntate a reino Te declaro, Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Que fácil es decirte Dios del cielo Que fácil es decirte Dios del cielo Y amar en tiempo de despedida Hacer tu voluntad, sueño y amor Me rindo hoy, ante tu alabanza Establece tu voluntad, sueño y amor Y ven, gobierna mi casa Toma mi corazón Y siéntate a reinar Te declaro, Señor Señor, dueño y amor Y dueño de mi vida Esta vez Esta vez Quiero hacer tu orden Quiero hacer tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Quiero hacer tu orden Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad, sueño y amor Me rindo, ante tu alabanza Esta vez Esta vez Quiero hacer tu orden Quiero hacer tu voluntad Esta vez Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad